Este es justo el momento cuando un elemento del GRP era trasladado en helicóptero desde San Vicente. Luego de enfrentarse a pandilleros fuertemente armados en el cantón El Paraíso del municipio de San Sebastián. Cuando la aeronave tocó tierra, lo esperaban paramédicos de la corporación policial para asistirlo. El elemento policial presentaba herida de escopeta 12 en ambas piernas. Por lo que hubo la necesidad de detener las hemorragias con torniquetes. Con sirena abierta, el policía fue trasladado de inmediato hasta el Seguro Social. No es la primera vez que pandilleros fuertemente armados atacan a las autoridades en el departamento de San Vicente. Desde hace algún tiempo nosotros teníamos información de esta agrupación. Es un grupo armado que se movilizaba en la zona y se montó un dispositivo de búsqueda, localización y captura. Pero al tratar de hacer la intervención, ellos respondieron con fuego. Producto del intercambio de disparos, salió un compañero de las áreas especializadas lesionado y uno de los terroristas que ha fallecido en la zona. Integraba prácticamente el grupo que eran como de cinco sujetos que estaban acá en la zona. Los cuatro restantes se dieron a la fuga. Todavía mantenemos un rastreo aquí en el lugar porque es una zona bastante accidentada y pues se mantiene el dispositivo tratando de localizarlo. Y es que todo comenzó cuando la Policía Nacional Civil realizaba un operativo Casa Segura en la colonia Jiboa II de San Vicente. Aquí fueron atacados por pandilleros que tenían un campamento en las afueras de la colonia. De inmediato se suspendió la actividad dándole persecución a los delincuentes. Se estaba desarrollando una actividad previa en ese lugar, en la parcelación Jiboa y se mandaron algunos equipos de avanzada para localizar alguna amenaza que teníamos en esa zona y que ya había indicios de ciertos delincuentes que se están escondiendo en ese lugar y fueron sorprendidos. En el lugar encontramos algunas evidencias de un lugar tipo campamento donde ellos descansaban, donde ellos pernotaban o dormían. Los sujetos salieron huyendo a la intervención de la policía. Se hizo un operativo de rastreo, ya que se ubicaban en esta zona del volcán de San Vicente, en La Falda. Se utilizaron una buena cantidad de compañeros. Uno de los pandilleros falleció tras el enfrentamiento armado con las autoridades. En el lugar quedó un fusil AK-47 que portaban los delincuentes. Balmure Barrientos, Meganoticias, 19. Balmure Barrientos, Meganoticias, 19. Balmure Barrientos, Meganoticias, 20. Balmure Barrientos, María Rosa, en La Falda. Gracias.